Hoy Martín, un partido complicado, ¿no? Me imagino, pero que además es vital, tienen que ganarlo sí o sí, si quieren seguir con vida en la liga, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Sí, claro. Sabemos que tenemos cuatro finales por delante. Como vos decís, tenemos que ganar el partido sí o sí, así que bueno, vamos a ir por eso. Creo que el triunfo del otro día ante Tigres, si bien no pudimos conseguir el objetivo, nos vino bien, nos vino bien volver a ganar contra un gran rival, así que bueno, estamos motivados para estas cuatro fechas que quedan y bueno, ser lo mejor posible para calificar la liguilla. ¿Cómo está el grupo luego del guante de la eliminación de la Copa? Obviamente dolido porque no pudimos conseguir el objetivo que nos planteamos que era llegar a la final, ¿no? Pero bueno, esto sigue, sabemos que la semifinal prácticamente nos costó allá de visitante, porque con un 3 a 0 las cosas cambian, tuvimos que arriesgar, dejar espacios. Pero bueno, el grupo obviamente está bien de cara a lo que queda, eso es importante y bueno, confiamos plenamente en nosotros para poder conseguir el objetivo de la liga. ¿Cómo les llegó, cómo tomaron la noticia de la llegada de Guillermo Armado? Bueno, nos comunicaron ayer y a partir de la semana que viene se va a hacer cargo, así que bueno, obviamente si Santos lo contrató es por su capacidad, así que bueno, obviamente acá se va a encontrar con un grupo muy bueno y a disposición de lo que él venga a plantear, así que nada, bueno. Obviamente sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos quién iba a hacer, pero sabíamos que esto iba a pasar, así que bueno, si es para mejor, bienvenido a ser. Supongo que motiva también el saber que hay alguien que los está observando, aunque ahorita sea a la distancia, pero también motiva para tratar de convencer a que llegue el otro. Sí, claro, siempre que viene un técnico nuevo se armó una esperanza para todos, pero nosotros estamos enfocados en el objetivo que es calificar, y bueno, el resto solo sabe el destino, lo que va a pasar, nosotros enfocados en Monterrey, ahora con el cuerpo técnico actual, tenemos que ganar, como bien dije recién, como sea, para seguir teniendo la chance, así que bueno, ese es el objetivo a corto plazo. Oye Martín, bueno, por ahí ya tuve experiencia Almada en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, no sé si tú lo conozcas, ¿te has enfrentado a él o no tengas ni idea de algo de su trabajo con respecto? Sí, perdón, sí lo conozco, no me lo he enfrentado nunca, pero sí tenía referencias de él, porque de hecho hubo un mercado de pases que yo vi a ir a Barcelona, Ecuador, así que sí tengo referencias de él, nunca me lo he enfrentado, nunca he trabajado con él, pero tengo muy buenas referencias. Y bueno, ahorita lo dices, por lo que llega o no, hay que dar el domingo y darle una alegría a la prisión ante uno de los rivales más odiados. Sí, bueno, el odio nosotros queda en costado, tenemos que sumar los tres puntos, es lo único que me interesa para poder seguir teniendo la chance, para estar vivo hasta el final, vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. El grupo está fuerte, eso es lo más importante, así que bueno, ojalá le podamos dar una alegría a la gente. Juan Martín, ¿cómo plantarse ante un rival que también llega motivado porque es el otro finalista de la Liga de Campeones de CONCACAF y que también en la semifinal anotó muchos goles? Juan Martín, ¿cómo plantarnos con nuestro estilo, con lo que dispone el cuerpo técnico, ya planteamos cómo vamos a jugar el partido, así que bueno, tenemos en la cabeza eso, lo acabamos de entrenar, mañana lo haremos nuevamente, y bueno, obviamente felicitarlo por el logro llegar a la final, pero esto es un partido por Liga, lo que pase con CONCACAF ya no nos importa, no nos interesa, así que bueno, nos interesa el partido del domingo, nos vamos a plantar como lo planificó el cuerpo técnico, bueno, a salir a ganar. ¿Te recomiendas a mí que se acaba el margen de error? Sí, sí, obviamente no tenemos más margen de error, hasta que la matemática den, vamos a estar vivo y vamos a dar pelea hasta el final, pero obviamente sabemos que tenemos que ganar todos los partidos o la gran mayoría para poder calificar. ¿Cuáles han sido los errores que han tenido en los últimos cinco partidos, los más puntuales, por los cuales no han ganado en la Liga? No sé, no te podría decir los puntos, pero por ahí, de concentraciones, no sé, tal vez no tenemos la suerte que tuvimos en el torneo anterior, no suerte, sino es llegar y meterla y el equipo juega de otra manera, la mayoría de los partidos entramos en desventaja, y eso por ahí se hace un poco costa arriba, si bien el equipo siempre va hasta el final, a buscar el mejor resultado posible, arrancar perdiendo creo que fue el mayor punto por el cual no hayamos podido conseguir triunfos, a mi entender, en estos últimos partidos de la Liga. No sé si ya te han preguntado, ¿cómo sientes todo el grupo, Martín, en estos momentos después de todas las situaciones que han sucedido, de la salida de técnico, ahora con un cuerpo técnico y próximamente con otro? ¿Cómo ha sentido el grupo? ¿Cómo se han sentido ustedes en estas transiciones tan rápidas y en los partidos tan importantes que se han vivido en estos últimos temas? Ya, no te voy a mentir, es difícil, es difícil la situación, es difícil lo que vos decís, se fue un cuerpo técnico que la verdad son muy buenos profesionales y grandes personas, y nos dolió mucho a nosotros porque teníamos una muy buena relación, eso cuando se va a un técnico duele, por más que se diga lo que se diga, estoy a ser sincero, duele, duele mucho porque no dejan de ser personas. Pero era tanta la competencia que teníamos hasta el otro día con Kakáfi y Liga que todo va muy rápido, ¿no? Entrenás, concentrás, jugás, entrenás, concentrás, jugás, entonces muchas veces no tenés tiempo de caer lo que está pasando y bueno, y es rápidamente el próximo partido, ¿no? Y por ahí, en la dinámica de lo que es el fútbol, rápidamente tenés que levantarte, porque si no, otra vez vas a estar abajo. Entonces, dolió la salida de Chava, del profe, rápidamente tuvimos que amoldarnos a los muchachos que quedaron, lo hicimos rápidamente y bueno, y ahora, como vos decís, nos van a dirigir el último partido del domingo, ojalá podamos ganar para dar una alegría también a ellos por todo lo que han hecho con nosotros y bueno, y esperar al cuerpo técnico nuevo para ver lo que dispone, lo que propone y obviamente estar al 100 para hacer lo que ellos dispongan. No, 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 la verdad no le dijeron que día se presenta ni nada, me dijeron la semana que viene. Sabemos que este va a ser el último partido que nos va a dirigir el Rube con Chato y Rafa y el profe Juan, así que bueno, eso es lo que sabemos hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, eh. Buen día.